¡Arriba la familia! ¡Arriba la familia! ¡Todo luego! Es que no en la mañana y a mi lado ya no está más Mis demonios me preguntan, ¿qué hice mal? Cuando te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que me di bajar por las carreas Viva Susano, mi huelea Se me dio el segundo Y mis sentidos van a ir por segundo Yo no sé, duro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio el segundo Y mis sentidos van a ir por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan amar Suena la noche de luz y no me apagas Se me dio el segundo Y mis sentidos van a ir por segundo Yo no sé, duro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio el segundo Y mis sentidos van a ir por segundo Yo no sé, duro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan amar Yo no sé, duro que no pierdo el rumbo Veja ese amor Desaplazo No sé, duro que no pierdo el rumbo Gracias.